En todo el mundo, múltiples campeones del mundo, fan de pelusas y están cumpliendo años hoy. ¿Lo hacemos hoy en el escenario con el campeón del cumple? Sí, por favor. ¿Sabe quién es? No, si no me lo dicen. ¡Salud! 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 ¡Feliz! 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 ¡Muchas gracias! Aquí estamos con Perú un amigo de todo el día de toda la vida de todo el día Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Esto es lo más importante Estar aquí Pero bueno ¡Ya lo vamos a lograr! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por compartir con nosotros Esta alegría inmensa Gracias Marotito por estar aquí con nosotros Gracias, te agradezco Lo dististe muy bien, nos conocemos siempre Pero no nos vemos tanto ¿Cuándo salí de Carlos Pana? Dice una cosa real A mí se voy a ver que nos va a ir a Córdoba Cuando va, pero realmente son tan grandes los escenarios que por ahí no nos vemos Y a mí me gusta a veces tener que llegar a un lugar y decir que estoy No, no me gusta Estoy de esta manera Lo más importante es el artista que es él Pero y todas las alegrías que nos viste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!